Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les hablo de Josué Damas. La chica temeraria. Bueno, este fue el maquillaje del día de ahora. La verdad es que muchas gracias a todos los que me estuvieran acompañando en este día. Y pues bueno, aquí les voy a mostrar lo que voy a estar usando ahorita en el outfit de este día, miércoles. Que son estos bonitos tacones. La verdad que yo pienso que le van a combinar con la ropa. No sé. Yo siento que sí y siento que no. Y me voy a estar poniendo esta hermosa blusita y por acá me voy a poner este bonito pantalón. Es como un poquito campanado, así que bueno chicos, a ver qué tal, cómo queda esto. Así que quédense para el final. Nos pusimos las uñas y aquí están. Y ahora nos vamos a poner un poco de cremita. Vamos a poner este anillito. Está súper hermoso. Me encanta porque viene combinado con las uñas también. Miren nada más. Miren qué hermoso, qué hermoso anillito. El perfume de Mojars. Bueno bebés y aquí está el resultado de este día. Me puse por acá este hermosa, este hermoso cabello. Me puse este pantaloncito, como pueden ver. Y me puse por aquí estos tacones. La verdad que están encantadores. Me encantan. Y pues la verdad no sé si combinarán. Yo digo que sí, pero si alguna dice de que no, pues bueno. A quien usa, no se critica, no se pone lo que quiere. Y pues bueno, espero que les guste y dejen su like. Bye, bendiciones, feliz noche.